Hola, hoy es sábado, sábado, sábado 7, hoy se supone que, bueno son como las 9 y una horita levantada, hoy se supone que tenía mi vuelo de paracaídas, no en paracaídas que me lo cancela, ya creo que es una señal divina ya que no, que no debería, que no debería volar, no sé, así que nada, vamos a ir ahora a desayunar, a desayunar, tengo que cambiar unas cosas en H&M y como hoy empiezan las rebajas, pues a lo mejor encuentro algo, bueno y tenemos un par de cositas que hacer también, ir a correos y esas cosas, así que nada, me voy a, tal, cocoma ya, me voy a cambiar, me voy a peinar un poco y nos vamos, di hola, di hola mi amor, buenos días, estoy en el coche ahora que nos vamos a desayunar y hacer las cosas que tenemos que hacer y estoy esperando porque nos olvidamos las loterías, bueno los cupones de la lotería que ganamos 100 euros y os iba a contar que fuimos a sacar los perros, la Talco no le gusta cuando otros perros, sobre todo los perros pequeños, empiezan a ladrarle y hay aquí una chica que tiene tres perros pequeños y lleva uno por cada lado con la correa y ladran un montón, entonces Talco se soltó de la correa y empezó a ladrarles, así a darle círculos y a ladrarles, vamos, nos pusimos todos súper nerviosos, me tiré al suelo, cogía al perro, toda manchada, en fin, que hicimos más drama nosotros de lo que era porque en realidad no, que él no va a morder sino que ladra un montón como un desquiciado y me sentí tan, 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 pero tan mal porque encima le dije a la chica en plan todos los días, todos los días, porque todos los putos días pasan ladrando como desquiciado y me pone de los nervios en realidad porque no, no es que, a ver, yo no tengo mis perros súper bajo control, pero ella es que está un poco, en fin, y esperé en el balcón a que pasara para decirle que lo sentía, que sí estaba bien, así que he hecho una mala acción hoy y la he dado la vuelta por una buena acción, así que espero que Karma tenga, tenga piedad conmigo. Gane algo, pero no sé el qué, a ver si no me gane los 7500. ¿Están bien motivos? Uh-huh. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video